Si vieras que bien me haría Volverte a mirar Tomarte entre mis brazos y besarte Con la fuerza que el alma me da Si vieras que me haces falta Tu ausencia me va a matar ¿Por qué me condenaste a ser tu amigo? Después de haberme dado tu cariño Si vieras que sin tu amor Mi corazón se parte en dos No puedo mantener una amistad Si ya te amé, quiero eso y más Ser tu dueño, tu amante y compañero Y tú la reina de mi hogar Quiero todo o nada Si vieras que bien me haría Volverte a mirar Tomarte entre mis brazos y besarte Con la fuerza que el alma me da Si vieras que me haces falta Tu ausencia me va a matar ¿Por qué me condenaste a ser tu amigo? Después de haberme dado tu cariño Si vieras que sin tu amor Mi corazón se parte en dos No puedo mantener una amistad ¡Claro! No puedo mantener una amistad